Con la participación de asociaciones civiles, gobierno municipal y ciudadanía en general, desde hace algunas semanas dieron inicio los trabajos de remozamiento y recuperación de espacios públicos, como lo es en el Puente 2015 de la Delegación Municipal de Cabo San Lucas, las labores deberán concluir en el mes de diciembre. Así le dio a conocer la directora de la Asociación Civil Green Cats, Ana Ceseña, quien explicó que se dieron a la tarea de buscar la colaboración de grupos de ciudadanos y personas altruistas para recuperar el espacio bajo el Puente 2015 y evitar que siga siendo un área utilizada solo por malvivientes, lo que llamó la atención de las autoridades del gobierno municipal, quienes de inmediato colaboraron con campañas de limpieza. Nuestro objetivo principal es la recolección de basura y el apoyo de la recolección de nidos de fortuna en la playa. Apoyamos ese proyecto también. Y ahora retomamos el recobrar espacios abandonados y pues tratar de darle una nueva imagen al cual dejamos salir. El proyecto inicialmente hace dos años estábamos solicitando el servicio a la autoridad para revisarlo, pero curiosamente el puente no le pertenece a nadie, no es de la SCT. No lo adjudicamos en fuente, la autoridad nos dio el permiso imagen urbana y pues así es como estamos logrando avanzar con este proyecto. Hace apenas dos meses empezamos con esto. Tenemos fecha de terminación el 16 de diciembre del 2013, gracias al apoyo de la comunidad, de estos chicos que son tan valiosos. En su colaboración el pintor urbano Alan Isaac Hernández dijo que se busca plantear en cada pilar un mensaje para la conservación de la flora y fauna del municipio, razón por la cual aceptó la invitación de esta asociación civil. El puente se llama Puente de los Alebrijes, aunque fue construido en el 2015, en esta fecha, ocho años después se le está dando digamos un poco de color. Recordemos que parte de los materiales, digamos el concreto, viene de las montañas y ese concreto antes o esas montañas antes tuvieron bastante vida, llámese flora y fauna y ahora se le está regresando un poco de color y que a la gran mayoría de la humanidad pues le encanta el color, entonces somos parte de la naturaleza. Se están integrando flora y fauna endémica y se le está dando un toque en algunos casos mágicos para representar como parte de los alebrijes. Finalmente se dio a conocer por parte de la responsable de Green Cats que hay una fecha para concluir la recuperación de este espacio y que esperan continuar con la recuperación de más áreas que sirvan para que la ciudadanía pueda disfrutarlos.